Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar de las especialidades médicas que son más felices. O sea, los médicos que son más felices en su especialidad. Espero que te guste este video y antes de comenzar este video, no olvides de dejar de este bello like que ayuda muchísimo a este canal y de suscribirte a mi canal que en este botoncito rojo que te lo dejo aquí para que estemos más familiarizados y activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. También no olvides de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que tú me escribas, yo te respondo y tengamos un poco más de intimidad. Así que comencemos con este video. Entonces vamos a comenzar. Medscape hizo una encuesta a más de 15.000 médicos especialistas, médicos generales y de diferentes generaciones haciendo preguntas sobre cómo se sentían en su especialidad, cómo se sentían en la carrera o cómo fue la carrera. Me pareció muy, pero muy interesante este artículo que hicieron sobre estos médicos y sobre también nosotros, porque estamos incluidos en este artículo, donde se vieron cuáles eran las personas más felices en su trabajo, en estas especialidades, y se le hizo diferentes preguntas que yo les voy a mostrar aquí algunas. Y si tú quieres ver más sobre este artículo, pues te voy a dejar acá el link para que tú lo veas y veas, quizás te inclines por alguna o por otra y no sé, sacar tus propias conclusiones. Dentro de este artículo, Medscape dividió a los médicos en tres generaciones. Los Baby Bombers, Generación X y los Millennials. La primera pregunta que ellos hicieron fue ¿Eres feliz fuera del trabajo? Los Millennials fueron los que eran más felices, luego continuaba la Generación X y luego los Baby Bombers. Luego hubo otra pregunta ¿Cuál de las especialidades eran más felices en el trabajo? Y en estas, las especialidades que eran más felices eran Reumatología, Cirujano General y Especialistas en Salud Pública. Estas eran las especialidades que los hacían mucho más felices y que estos médicos eran felices en su día a día. Y los más infelices eran Medicina Crítica y los Neurologos. Esto podría verse mucho a la carga horaria que ellos tenían o porque no eran bien renumerados. Entonces puede haber muchas cosas. Por eso les recomiendo que vayan y lean el artículo para que ustedes entiendan y si ustedes se identifican. Luego hicieron otra pregunta ¿Qué especialidad elegían cada una de estas generaciones? Dermatología, Medicina Interna, Neurología, Cirugía General era elegido más por los Millennials. Aquí yo les estoy diciendo algunas preguntas que se hicieron porque son bastante. Entonces yo les voy a resumir las que me parecieron mucho más importantes y quizás eso es lo que a ti te debe interesar un poco más. Otra pregunta que hicieron fue ¿Especialidades médicas con matrimonios más felices? Aquí entraban la especialidad de Nefrología, Endocrinología, Medicina de la Rehabilitación. Estos tenían los matrimonios más felices. Luego venían los matrimonios menos infelices. Y estas especialidades eran Especialidades quirúrgicas, Cirugía Plástica, por increíble que parezca. Cirugía Ortopédica, Medicina Crítica. Estas eran las especialidades que eran menos felices. Otra pregunta fue ¿Qué especialistas tienen más autoestima? Y en esta lista entraban Cirugía Plástica, Oftalmólogos y los Urologos. Estas eran las personas que tenían la autoestima más alta. Me imagino porque es... Cada uno elige el área que quiere ejercer o especializarse por la forma como se siente o lo que le gusta, ¿no? Sigamos con esta encuesta que de verdad es muy interesante. Lo que tenían la autoestima más baja eran la especialidad de infectología y de oncología. Eso se debe mucho por el salario y los pacientes que ellos veían. Porque obviamente ver un paciente con cáncer no es algo que te va a agradar o que va a ser bonito ver. Y también porque no eran bien renumerados. Entonces hay varios factores. Y bueno, espero que de verdad te haya gustado este video. Yo lo que quiero aquí es mostrarte un poco de este artículo que me pareció muy interesante y quería compartírtelo contigo. Quizás esto te ayude mucho a saber lo que te gustaría. Porque también una de las preguntas que le hicieron fue a los Baby Bombers, los médicos de otras épocas, donde ellos le dijeron que den alguna orientación o alguna recomendación a los médicos que se están formando con el día a día. Y decían que estudien medicina porque les gusta, porque les apasiona, porque para que sean felices, para que les guste lo que van a hacer. Porque de eso vas a vivir en todo tu trayecto de tu vida. Entonces tienes que hacer algo que te apasione y que te levantes todos los días para tú sentirte con esa fuerza de seguir y ayudar a los demás y al prójimo. Entonces esa era una de las preguntas también que le hicieron a los Baby Bombers de esta generación, que me pareció muy interesante. Espero que de verdad lo lean este artículo, porque como les digo, es interesante saber. Quizás no todos nos identifiquemos con este artículo, pero nos ayudas a tener una idea de cómo ha sido la formación de la generación Baby Boombers como la generación X y Millennials, que somos nosotros. Y también hubo preguntas de ahora los Millennials por qué elegían estas carreras como ser dermatología, cirugía plástica, cirugía en general. Porque era algo que quizás no los iba a estresar mucho, iba a hacer poco esfuerzo y a la vez de hacer poco esfuerzo no iban a tener muchas horas de trabajo. Entonces no iban a tener lo que sería el estrés. Es bueno leer estos tipos de artículos médicos porque nos ayudan a tener una visión hacia el más allá, que sería saber lo que te espera en tu futuro o en tu presente. Entonces es bueno tener esa idea. ¡Bravo! 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 De verdad espero que les haya gustado muchísimo! No se olviden que yo les dejo el link aquí para que ustedes vayan y vean estos tipos de artículos médicos que es muy bueno saber. Muchísimas gracias. Por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que ayuda muchísimo y que siempre estés atento, actives la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!